No somos pura y no Tienes algo nuevo que tomar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana será tarde Quizás para mañana será tarde ¿Y cómo es ser? ¿Y qué lugar se me aboró de ti? ¿De dónde es? ¿Aquí me ha tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué robaron un trozo de mi vida? Es un lado Y me ha robado todo ¿Y cómo es ser? ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado tu oscuridad Es un lado Que me ha robado todo ¡Pregúntale! 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 Sonríeme, no sospeche que has volado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué le digas un bolivio? Y pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? ¿Qué le digas? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? ¿Qué es un ladrón? ¿Qué me ha robado? ¿Cómo es él? ¿Quién nunca se enamoró de ti? ¿Quién nunca se enamoró de ti? ¿Qué es un ladrón? ¿Qué me ha robado? ¿Qué me ha robado? ¿Todo? Fuerte el aplauso, mis amigos Les queremos hacer una aclaración Porque los últimos recientes estudios Acaban de decir Que el mejor amigo del hombre no es el perro Es el Sánchez ¡Qué me ha robado! ¡Oíste?